Muchos le acusaron de haber querido enriquecerse en su proceso de divorcio con Johnny Depp, pero Amber Heer ha callado las bocas de todos sus enemigos con una fulminante decisión. La actriz donará los 7 millones de dólares de su divorcio a obras sociales. La intérprete de 30 años, que se considera una víctima de violencia de género durante su tormentosa relación con el protagonista de Piratas del Caribe, repartirá el dinero entre organizaciones que ayudan a las mujeres y a obras sociales relacionadas con los niños. El dinero no juega un papel para mí personalmente y nunca lo tuvo, excepto que pueda donarlo a la caridad y eso es lo que voy a hacer, con la esperanza de que ayude a aquellos que menos se puedan defender a sí mismos. Asimismo, la actriz ha confirmado que la donación se dividirá entre la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que se enfoca en detener la violencia contra las mujeres, y el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde ha trabajado como voluntaria los últimos 10 años. Sé que estas organizaciones van a poner estos fondos en un buen uso. Con suerte, esta experiencia se traducirá en un cambio positivo en la vida de las personas que más lo necesitan. Amber ha encontrado un buen destino para su dinero. Veremos si su corazón encuentra pronto el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!